Ejército TV, todo por la patria. El 11 de noviembre de 2021, en representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, el jefe de Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, participó de forma virtual en la 45ª reunión ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC. El jefe de Estado Mayor General, entre los resultados informados, destacó las operaciones implementadas en las fronteras terrestres nicaragüenses, señalando que estas han permitido reducir incidencia delictiva, preservando los niveles de seguridad alcanzados por el Ejército de Nicaragua, en beneficio de la población y el desarrollo económico y social del país. Durante la reunión, se reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de integración militar entre los países miembros de la CEFAC, destacando que el 24º aniversario de creación de la CEFAC reafirmará la plena disposición para avanzar en temas de interés común y continuar trabajando por el bienestar del pueblo de Centroamérica y el Caribe, en estricto apego a las legislaciones nacionales de cada país. Asimismo, se asumieron compromisos para realizar acciones que fortalezcan la seguridad fronteriza, el enfrentamiento al narcotráfico internacional, crimen organizado, migración ilegal, irregular y o no documentada, terrorismo, maras o pandillas y delitos conexos, así como el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas mediante un compendio de buenas prácticas de las FANCEFAC, que permita fortalecer las labores de asistencias a la población en prevención y contención de la pandemia generada por la COVID-19. La reunión fue presidida por República Dominicana con la participación de Guatemala, El Salvador y Honduras. Además, participaron como países observadores Alemania, Reino Unido, Federación de Rusia, Taiwán, España, Estados Unidos de América, México, Brasil, Belice, Chile, Colombia, delegados de la Junta Interamericana de Defensa y del Parlamento Centroamericano, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.